Sube el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Bella Alegría necesita de tu apoyo, de nuestro apoyo, una institución que siempre ha velado por la educación de los niños y jóvenes. Hoy apoyémosla a través de esta rifa solidaria, que como primer premio tiene un auto cero kilómetro. Y la rifa solidaria también ofrece muchos megas canastones. También tenemos laptops, tenemos celulares y muchos a nivel nacional. Y si te gusta la velocidad, adquiere tu rica y podrías ser el próximo ganador de una. Ayúdanos a cumplir nuestros sueños. Juntos lo podemos lograr. ¡Que viva fe y alegría!